Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 9 de mayo al domingo 15 de mayo del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, yo he tenido problemas con hacer estos videos el último mes, llegué a la conclusión de que a la cámara vieja le cambié la batería y espero que desde ahora en adelante pues ya no tenga problemas. Con la cámara nueva no reconocía los archivos de los videos y era un despapalle poder editarlos, entonces espero que ya esta problemática haya quedado resuelta. Te recuerdo, esta semana, el día 10 de mayo, la gran mayoría de los países celebramos el día de las madres. De hecho, creo que en Costa Rica es el día de su independencia, pero no estoy seguro. Y hay países que es el segundo domingo de mayo. Entonces, bueno, como fuera, está cercana la fecha para celebrar a la madre. Por lo mismo, en esta ocasión de las cartas de la Virgen María que son estas de acá, voy a sacar dos cartas. La primera para, como normalmente, para toda la semana y la segunda justo en conmemoración al día de las madres en respecto a nuestra madre celestial. Entonces, bueno, la primera va a ser la de la semana, que es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana. Y la segunda es para el día de las madres en específico. Bueno, como comentario, si no tienes una madre biológica, tu madre ya trascendió, si, qué sé yo, en cualquier situación donde físicamente no esté, bueno, de todos modos se puede hacer un tipo de meditación, de oración, donde invites y honres a tu linaje. Entonces, siempre lo digo, se pueden sanar situaciones familiares, aunque hayan trascendido ya esta alma. Es un poco más complejo el asunto, por lo cual recomiendo, si se puede en vida, tratar de solucionar lo que se pueda solucionar. Hay veces que no hay voluntades y que por más que trate uno de solucionar, pues no se puede. Entonces, bueno, este, pero si es posible, pues hacerlo en este plano todavía, para dejarnos de complicaciones. Bueno, para el día lunes y martes. Miércoles y jueves. No me convenció. Si hay algo de duda, entonces no la saco. Tiene que ver cómo siente ser desaparecido. Esta es la carta. Viernes, sábado y domingo. Ok. Y como saben, también de Doreen Virtue, de la sanación con ángeles, esta carta adicional. Miren, me funciona mucho mejor esta cámara que la otra. Enfoca luego, luego. Tengo. Y la otra es mucho más costosa que esta. Pero no tiene, bueno, por lo menos no tengo el objetivo, este, que enfoque en automático. Es sumamente caro. Y lo tendría que hacer manual y a un manual no llega el lente que tengo a esta cercanía. Entonces, bueno, por todas esas razones opté por lo viejito y conocido que funciona y dejó de funcionar aparentemente por el acumulador. Muy bien, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Blessings, bendiciones. Que he dicho millones de veces que esta pintura de hijos, no sé bien cómo se ha pedido. Es William Bowlby. Es un francés, creo. Pero bueno, a ver. Dice, Today I count my blessings, small and large, and notice the new gifts that come to me from God. Hoy cuento mis bendiciones, pequeñas y grandes, y me percato de los nuevos regalos que llegan a mí de parte de Dios. Ok. Entonces, bueno, esta semana va a ser de muchas bendiciones y estemos preparados para recibirlas. Les puedo comentar que desde un punto de vista personal, mis padres, ahora sí que están sumamente grandes ya, han tenido ya repercusiones de salud, se han caído, se tienen que hacer análisis, luego se tuvieron que, este, en una situación meter a algunos enfermeros o enfermeras. Pero bueno, todo, todo se solventa de una u otra manera. Y bueno, esta semana con mi madre tengo que ir a la Ciudad de México que se le haga un ecocardiograma, nada más para checar cómo está el corazón, porque parece ser que podría ser que hubiera una insuficiencia cardíaca, etc. Todo esto es parte de la vida. Y en ese sentido, aquí con bendiciones, pues me encuentro como bendecido por ser la persona que puede llevarla a su cita con el doctor, este, hace todos estos estudios y la bendición de poder pagarlos, ¿no? Pues verlo desde ese punto de vista, mucha gente estaría con, ay, cómo puedes ver eso como una bendición, si estás con la preocupación y la salud, etc. Por eso hago un poquito de hincapié en ese sentido, de que las bendiciones a veces son ocultas, este, por decir algo, cuando tienes que pagar impuestos, ¿no? Que a nadie nos gusta. Y este año yo tuve que pagar muchísimos impuestos. Entonces fue también como, bueno, gracias a Dios puedo cubrirlos, no tengo que, este, tomar un crédito y me doy por bendecido en ese sentido, ¿no? Donde pues muchos dirían, este, cómo va a ser una bendición tener que pagar tus impuestos. Entonces yo creo que es un poquito el cambiar nuestro punto de vista, ¿no? Y llego a hacer hincapié nuevamente, la guerra en Ucrania es un recordatorio para todos nosotros que estamos en un país que no está en guerra, de que estamos bien. Puede ser que la inflación sea sumamente alta mundialmente por lo de la pandemia, que haya tal vez restricciones por la pandemia que en gran parte del occidente, sobre todo el continente americano, ya es bastante libre en este sentido. Entonces, bueno, cuenta el presente, cuenta el momento, cuenta la situación actual, deja el pasado en el pasado, deja de preocuparte por el futuro y da gracias por quien eres y lo que tienes, ¿ok? En ese sentido, si lo haces, verás todas las bendiciones que recibes en esta semana. Muy bien, para el día lunes y martes, la carta dice, música. Entonces, bueno, para la gente que no le gusta meditar, a través de la música podemos cambiar nuestro estado anímico, y es el arcángel Janiel o Anael, que es el arcángel de la felicidad, y nos recuerda. La música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia. Los serafines embelecen a Dios con ella. Haz lo mismo, escucha y canta. ¿Ok? Entonces, bueno, si sientes que como que en esta semana que yo siento que va a estar muy movidas, sobre todo para mí, pero creo que va a ser en general. Entonces, así como que OM, ¿no? Entremos un poquito en paz, en tranquilidad, en serenidad, y este, desde un punto de vista positivo, así como que nos van a tener sumamente ocupados, pero todo va a salir bien, todo va a estar bien, ¿no? Tranquilitos. Muy bien, veamos el día de las madres, que creo que es el día, ya ni mi, creo que martes, y bueno, el día es de marzo, de mayo, aquí en México, perdón. Hice joy, miren, justamente alegría, el arcángel de la alegría, y aquí nuevamente alegría, ¿ok? Y dice, by enjoying this moment, I'm giving thanks to God for my life. Al disfrutar de este momento, doy gracias a Dios por mi vida, ¿ok? Entonces, bueno, gozar, disfrutar lo que estamos viviendo, y vernos como afortunados de que podemos vivir esta situación, sea la que fuera, y vuelvo a repetir, aunque tal vez parezca una situación negativa, en realidad es una situación sumamente positiva, ¿ok? Para el miércoles y el jueves, perdón, la carta dice, naturaleza. Y dice arcángel Ariel, regocíjate en la naturaleza y retoma energía e inspiración, somos parte del todo, escucha a tu cuerpo, no lo descuides, aunque seas luz, ¿ok? Entonces, bueno, aquí nos están recordando volver a nuestra esencia, a lo que somos, a lo que, este, si alguna vez dejaste hacer tu numerología, lo que es tu esencia, recordar cuál es tu regalo de vida, ¿no? Para empoderarte y tener esa herramienta para seguir adelante. Entonces, bueno, esto tiene que ver un poquito con el autoconocimiento, y ya llegas a través de la meditación. Entonces, en ultimado caso, si no entendiste nada de esto, es reconectarte con la naturaleza, que es sumamente sencillo, ¿no? Puede ser que, no sé, haya un cachito de pasto cerca de donde vives, puedes caminar descalza, descalzo en el pasto, abrazar un árbol, este, qué sé yo, tocar las plantas, respetar las plantas, de ser posible, no arranques las flores, pero sentir la vibración de la madre tierra y de la naturaleza, y regocijarte en él, en ella. Te recuerdo también, este, desgraciadamente ha cambiado algo en la naturaleza, y la exposición a los rayos solares es sumamente, este, peligrosa, entonces, por favor, si vas a estar expuesto al sol, aunque sean unos 15 minutos nada más, este, ponte un fotoprotector, no solo un protector solar, sino un fotoprotector, para evitar, este, secuelas de salud, como cáncer de piel, o una situación desagradable en ese sentido. Entonces, sí, disfruta de la naturaleza, de tu propia naturaleza, pero en ese sentido ahora, con que la radiación solar es más intensa de lo que fue hace, qué sé yo, 30 años, tenemos que cuidarnos y protegernos más cualquier tipo de piel, esto va para todo el mundo. Bueno, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, consuelo. Esto a veces me decepciona cuando lo veo, porque es así como que, ay, significa que la voluntad divina y la voluntad propia no van a coincidir, y me están consolando. Y dice, arcángel Israel, ayúdame a encontrar el alivio o consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina, encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Entonces, bueno, puede ser, qué sé yo, ahorita me estoy basando en mi vida, que digas, ay, bueno, voy a hacer todo esto y voy a apoyar, etcétera. Y, eh, tal vez la reacción de mi madre sea de, pues sí, es normal que hagas esto, ¿no? Y ni siquiera te dé las gracias y no lo reconozcas como algo bonito. Y tú ya estabas esperando de que, ay, pues vamos a pasar un tiempo juntos, aunque sea en un laboratorio, este, y tratar de gozar el momento. Y, pues, la respuesta tal vez sea muy diferente a lo que tú esperabas, ¿no? Entonces, bueno, los ángeles nos van a consolar un poquito, diciéndonos que todo está bien y que no te lo tomes personal, ¿no? Y, este, que hiciste lo mejor que pudiste, no sé, fantaseando por ahí cuál podría ser el consuelo que nos va a tocar, ¿no? Pero la mayoría de las veces es, como dice la carta misma, de que no coincide la voluntad propia con la divina. La mayoría de las veces tiene una razón de ser. Esto puede ser igual que quieres de verte, qué sé yo, con una persona que conoces, no conoces unas citas ciegas y a la mera hora, pácatelas, te cancelan, ¿no? Y te quedas así como que, ay, tenía muchas ganas de conocer a esta persona y, este, ya tenía la alegría de vernos. Pues, Diosito es más sabio. Por algo, tal vez evita que conozcas a esta persona porque podría ser una persona con una energía de vampiro que te llegara a hacer daño, ¿no? Aunque tal vez físicamente te dé otra apariencia, otra sensación. Entonces, bueno, las bendiciones muchas veces son sumamente claras y específicas y otras veces están escondidas y hay que, con el tiempo, vamos descubriendo que ahí estaba esa bendición. Como decía anteriormente, aunque tal vez por el momento aparente ser algo negativo, resulta ser algo positivo al fin y al cabo, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, van a festejar a su mami. No. La carta dice, romance. Miren, yo hablando de citas a ciegas. Pues, a ver, vamos a ver qué pasa. Ok. Este romance también puede ser con uno mismo, ¿eh? Acuerdan, siempre trabajamos de adentro hacia afuera. Siempre empezamos por nosotros mismos. Y lo importante es saber demostrarnos el amor propio que nos tememos. Y este no tiene nada que ver con el ego, por favor, no lo lleguen a confundir. El amor propio no tiene que ver nada con el orgullo. El orgullo tiene que ver con el ego. Entonces, el amor propio tiene que ver con, pues, como si fuera una persona externa, de cómo le puedo hacer una alegría. Entonces, ¿cómo te puedes demostrar que te quieres? Entonces, apapachándote, ¿no? Cómprate unas flores, por ejemplo. Este... qué sé yo. Métete a la ducha, a la tina, a la alberca, si hay una alberca cerca de dónde estás. Este... haz algo que te guste. Apapachate en ese sentido, ¿no? Ese romance puede ser contigo misma o contigo mismo. O puede ser también en relación a tu ángel guardián. O puede ir más allá de... puede ser también de pareja, ¿no? Puede ser un romance amistoso, de una amistad que quieras mucho, donde, pues, haya un cariño que se... que va y viene, ¿no? Ahora sí que hay la posibilidad de este... este enlace romántico. Este... puede ser en varias etapas o diferentes con diferentes personas. Muy bien. Creo que queda bastante claro. Hasta ahorita no ha tenido problema con la cámara, entonces yo creo que ya lo solucioné. Quería mencionar por último la próxima semana, el día 18 de mayo. Voy a tener una exposición en la Ciudad de México. Voy a poner aquí la liga donde puedes solicitar tus invitaciones. Este... y... finalizando el video, antes de que empiece la promoción del libro, voy a poner también una pequeña foto, un PDF, este... donde, pues, dice un poquito acerca de esto, para que estés informada y si quieres ir, estás en México, tienes la oportunidad de asistir, pues, asistas a la exposición. Vamos a hacer más de 40 artistas, este... que vamos a exhibir ahí el 18 de mayo a las 19 horas. Estamos en el centro del México contemporáneo en el centro de la Ciudad de México. Muy bien. Te mando un abrazo de luz, pero bueno, tienes que pedir tu invitación. Si no, no puedes entrar. No es nada más de que ya llegué, ¿no? Y el cupo es limitado justamente por el rollo del COVID. Bueno, también te agradezco si compartes estos videos. Los hago con mucho amor y te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Hasta la próxima ocasión. Namaste. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!